Los centros educativos carecen de herramientas para atacar esta situación. Necesitamos formar a los formadores para que entiendan que su responsabilidad también está en el acompañamiento integral de sus alumnos y que eso incluye también una educación afectivo-sexual muchísimo más enfocada, no solamente a la previsión de estas situaciones de potencial riesgo, sino a generar una cultura de buen trato diferente a la que estos medios les están presentando sin ningún tipo de control.